ah tiene que meterlo más mételo más para que el payo cerrar la compuerta si no lo pongo abajo no lo pueden meter entonces lo que hace es sacar la uña no porque él da más para allá para que baje de una vez en el sitio y dale dale alante dale alante ahí ahí está bueno déjame déjame meter más el palo era para sacar el palo el palo queda abajo ah